El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha registrado en los primeros siete meses del año un total de 46 trasplantes renales sin intervención para la que es centro referente en la provincia del total de 393 trasplantes de órganos registrados en Andalucía, 236 de riñón, 98 de hígado, 32 de pulmón, 20 de corazón y 7 de páncreas. La provincia de Cádiz ha registrado en este mismo periodo 33 donaciones de órganos, 13 de ellos en asistolia o a corazón parado, así como dos donaciones de tejidos. Por hospitales, el Puerta del Mar ha registrado 17 donaciones de órganos y una de tejidos. El de Jerez, nueve donaciones de órganos, el de Puerto Real, cuatro, el de la línea, uno de órganos y uno de tejidos y el Punta de Europa de Algeciras, dos de órganos. El coordinador autonómico de trasplantes, José Miguel Pérez Villares, ha destacado los datos logrados por Andalucía pese al impacto de la COVID-19. En este sentido, ha subrayado que actualmente se ha conseguido recuperar el ritmo de trasplantes de años precedentes, implementando nuevos protocolos y utilizando circuitos seguros para los pacientes. A este respecto, Pérez Villares ha recordado que en este año 2020 tiene que diferenciarse un periodo inicial que comprende los meses de enero y febrero, durante los que se alcanzaron máximos históricos en actividad de donación y trasplantes, y un segundo periodo coincidiendo con la fase del estado de alarma por la pandemia, en el que la actividad se redujo para garantizar la seguridad de los pacientes en lista de espera. A pesar de esta reducción de la actividad ordinaria, Andalucía ha conseguido mantener la actividad y ha sido la comunidad autónoma de nuestro país con más donaciones y trasplantes realizados durante la pandemia. La solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación ha sido del 87%, similar a la de años anteriores, lo que ha permitido que Andalucía haya mantenido, pese a la presión sanitaria por la COVID-19 en los hospitales, una tasa interanual de donación de órganos en 42,8 donantes por millón de población.